Cinco pedidos públicos para hacer uso de la silla vacía ha recibido en su primer mes la administración municipal de Aquiles Álvarez en Guayaquil, según el Instituto Olmedo, y ninguno ha sido atendido. Las solicitudes llegaron de tres ciudadanos y dos colectivos, entre ellos el Observatorio de Políticas Públicas de la URBE. Manuel Macías, director de este organismo, cuenta que la intención de participar en el Consejo Cantonal surgió del ofrecimiento de una nueva administración de puertas abiertas. Para que podamos tomar la palabra respecto a un tema de planificación participativa. La respuesta fue enviada hace unos ocho días y fue negada. Álvarez, por su parte, sostiene que solo ha recibido un pedido, que ya fue atendido. Nosotros estamos abiertos a recibir casos y analizarlos, no me puedo convertir tampoco en la doctora Polo. La silla vacía es un mecanismo de participación política que da cabida a la intervención de la ciudadanía en el debate y la toma de decisiones en asuntos públicos. Fue introducida en la Constitución de la República de 2008 y posteriormente normada en el Código Orgánico de Organización Territorial. La ley de participación ciudadana y las ordenanzas de cada municipio otorgan los participantes voz y voto en temas específicos que se traten en el orden del día de las sesiones de los consejos. En sus trece años de existencia, la alcaldía de Guayaquil ha recibido veintinueve solicitudes ciudadanas para asistir al consejo mediante la silla vacía. En los últimos nueve años de administración de Jaime Nebot fueron trece pedidos y solo dos se hicieron efectivos. En cambio, en los cuatro años de la alcaldía de Cintia Viteri llegaron once requerimientos, pero la silla vacía nunca se ocupó. La persona que en el caso de Guayaquil quiera intervenir debe justificar la pertinencia de su solicitud y acreditar su representatividad, experiencia y conocimiento del tema.